La marcha es la manifestación de nuestros deseos de nuestras capacidades que tenemos como ciudadanos, de expresar que somos personas libres y exigimos los mismos derechos que cualquier otra persona en este país. Bueno, representa que la gente es libre de expresar sus sentimientos hacia quien quiera, sea hombre o mujer. Bueno, yo veo una mayor apertura aquí en esta ciudad. Me da mucho gusto radicar aquí. Tengo mucho orgullo de esa apertura, tanto social como política, como de libertad de expresión. Espero que esto germine en todo el resto del país, porque hace falta que se expande ese movimiento de libertad de expresión. Mi pobre país tiene muchas limitaciones en cuanto a su actitud, pero también me da mucho gusto lo de ayer de Nueva York, que se legalizó el matrimonio entre toda la gente que quisiera casarse ya lo puede hacer libremente con todas las garantías legales que conlleva eso. Y eso me dio mucho gusto. Y por eso estoy aquí también para celebrar. Hay a veces que luego hay niños o hay familias que pasan con niños y ven a dos parejas de un solo sexo, ¿no? Y pues para mí, este... Pues eso es un poco, este... En lo personal mío, es un poco incómodo, ¿no? Para los niños explicarles un poquito. A veces se les explica, ¿no? A lo mejor es de chicos, pero... Este... Son chicos y como que, este... Se van... Yo digo que hay país donde luego uno... Y los niños piensan, ¿por qué dos hombres o por qué dos mujeres se besan? ¿Por qué... Ese es ese... En mi persona... Por mi parte, ese es lo que... Un poco de incómodo, o sea, un poco más de respeto cuando hay ganidos. Y creo que el propósito de este día es llevar el mensaje de Jesucristo a toda la comunidad gay, lésbica de la Ciudad de México, en el cual el objetivo es decir que Cristo es para todos. No hay exclusión para nadie en el Evangelio del Señor. Él dijo, el que me viene no lo he hecho fuera. Y en este momento es lo que queremos transmitir, que Jesucristo ama a todos por igual. Y que está presente, que quiere que nosotros labramos su corazón. Sean heterosexuales, seamos gays, seamos hombres, seamos mujeres, etc. Fíjate, en Coahuila totalmente no se ha erradicado la discriminación y el estigma hacia la preferencia sexual diferente. Pero debo de comentarte que el DF y Coahuila son dos ciudades avanzadas, puesto que en el DF que tienen el matrimonio y en Coahuila tenemos el Pacto Civil y Solidaridad, que como gays nos permite, que gays y lesbianas nos permite unirnos entre personas del mismo sexo y conformar un hogar. También contamos con derechos y como la cartilla de la ley para erradicar y eliminar la discriminación, que es algo que nos pone como en un estado de avanzada. Los pasos se van dando poco a poco, pero es algo que vamos haciendo continuamente para lograr más logros. Porque tengo un nieto que amo y quiero venir a apoyar a él y a todos los gays, a todos los diferencias sexuales que hay. Bueno, pues para mí mi punto de vista está bien, yo creo que es respetable, todos debemos de tener los mismos derechos y nosotros venimos a trabajar, venimos de músicos, no conocemos exactamente el movimiento ni de lo que se trate, ¿verdad? Más o menos sabemos que vienes por la marcha y por la protesta para pedir sus derechos e igualdad, pero en realidad no sabemos al 100% bien, pero pues apoyando pues, ¿no? Se había hecho un compromiso por parte del jefe de gobierno, se nos había dicho que probablemente por su agenda no iba a asistir, pero hasta hace un momento nos acaban de avisar. Pues bueno, esto es importante que toda la comunidad lo sepa y quieren que suba el secretario de Turismo. ¿Ustedes quieren que suba el secretario de Turismo? Muchas gracias. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el brindón, y de fiembre sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembre sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. A nombre del licenciado Marcelo Ebrard Casabón, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a nombre del Comité Nacional de la Marcha, declaramos el arranque oficial de la marcha decimotercera lésbica, lésbica, lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, transgénero e intersexual de la Ciudad de México. ¡Sinocamos! ¡Vamos a celebrar nuestros derechos! ¡Conmemoremos nuevamente que salimos a la calle! Ya saben, amigos, amigas, de la Comunidad de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, la alegría, antes que todo, el optimismo, y trabajar juntos y juntas, porque esta ciudad sea replicada en derechos en todo el país, en toda la América Latina y en todo el mundo. La discriminación mata, los derechos enorgullecen y enaltecen a la sociedad. ¡Arrancamos! ¡Canderón! ¡Canderón, también es maricón! ¡Canderón, también es maricón! ¡Ah! ¡Es viva y del tu casa! ¡Es más penetrante que una espada de dos kilos! ¡Todo arquétimo, que en nombre del Señor será salvo! ¡Dice su palabra y por patrón! ¡Siempre viene! ¡Siempre viene! ¡Siempre viene! ¡Gracias! ¡Gracias! Que se abra el mundo y que quieren que los demás lo sepan Pues que por favor entiendan que son seres que así nacen Y que debemos estar informados realmente para no hacer daño a los demás Porque la homofobia les causa mucho dolor Causa mucho dolor, la discriminación es terrible en todos los aspectos Que no te mueves, así no te quiero yo Para mí representa tanto la aceptación de una sociedad Y al igual que respeten los derechos Deberían de respetar los derechos Y deberían de darnos los mismos derechos que los heterosexuales Porque la orientación no cambia nada Somos las mismas personas Los genitales nada tienen que ver ni los gustos Aquí somos seres humanos y necesitamos los mismos derechos que los demás Unic presumably C�ado de wherever Asegura, un autorismo En aparcindos Asegura de los petits Asegura Y tristeza Sigue Sigue Estudame, Estudame, Estudame Feel your body, Feel your soul Give it to me, Give it to me baby Be it to me, Give it to me